Bueno, 285 millones le faltan al municipio, dice la raza. Sí, eso escuché. ¿Qué hacen ahora? Digo, usted es concejal, que... Está bien que no controla la gestión anterior, pero de todos modos, me imagino que le debe provocar cosas, conocer esta... Yo creo que lo dije en algún momento y lo sigo sosteniendo. Si bien soy funcionario a partir de ahora, de la gestión... Del 16 de septiembre. Nunca había sido funcionario antes y no había participado nunca en política. Creo que si ellos tienen las pruebas y tienen todo lo que amerita, deberían dirigirse a la justicia y hacer la denuncia correspondiente. Esta denuncia pública que ha hecho el intendente, ¿qué impresión le causa? Yo, te vuelvo a repetir, en el programa de Gabriel lo dije en algún momento, de que si él sacaba un informe completo y detallado de todo, lo iba a acompañar. Quisiera ver el informe de qué se trata. Ahora, tengo entendido que es únicamente de septiembre a febrero, septiembre. Febrero, septiembre. O sea que estaría faltando bastante poco más, ¿no? ¿Usted cree que hay que ir más atrás? ¿20, 21 y 22 también? Y el que nada teme... O sea que nada debe, nada teme. Así que yo creo que si realmente están las condiciones dadas y tiene que ir a la justicia, hay que ir a la justicia. Con 285 millones, digamos, que él dice que no está, ¿no es suficiente para intervenir con fortaleza el Consejo Liberante en el tema? Para que él aborde el tema. A ver, ¿cómo te explicaría eso? Obviamente nosotros hoy... Si ustedes necesitan el informe físico primero, digamos. Primero que nada, saber qué es lo que pasa. O dónde fue a parar esa plata y todo lo demás. Segundo, yo no soy ni fiscal ni juez. No puedo estar determinando si hubo o no hubo delito. Eso creo que lo tiene que determinar la justicia. Así que creo que ellos la presentación de la que van a hacer en la justicia no es el Consejo Liberante. Más allá de que nosotros podamos ver o rever un montón de cosas, pero no somos la justicia.